Cuéntanos. Sí, la Comunidad de Madrid ha notificado hoy 1.397 nuevos positivos. Son casi 400 menos que el sábado anterior. Los ingresos en plantas se reducen, descienden y las plantas también tienden a la baja, pero a un ritmo más lento que olas anteriores, porque parece que la variante Delta está haciendo que los pacientes permanezcan más tiempo ingresados en los hospitales. La mala noticia siguen siendo las defunciones. Hoy se notifican 21 fallecidos. Más nos vamos a Bilbao. John Gómez, cuéntanos cómo está allí la situación.